Muchas veces, hacer un film en vivo para la televisión puede traer sorpresas, si no lo que lo diga Mónica Gutiérrez, que en vivo en Telefine mientras hablaba del paro nacional, apareció su pareja, presumiblemente totalmente desnudo. El hecho ocurrió esta mañana en el programa de Georgina Barbarosa, que conduce en estos días Verónica Lozano. El tema principal, y para mí el eje, decía Mónica Gutiérrez, cuando de golpe detrás de ella apareció su pareja, el marido, novio o amante, totalmente desnudo saliendo de un cuarto o un baño. Claramente, Verónica Lozano se dio cuenta de la situación, y por dentro todavía está riéndose de la situación que le tocó vivir.